El comienzo del año 2024 no es muy alentador para el comercio automotor. A partir de diciembre del año pasado nosotros ya teníamos más o menos una idea, una proyección de lo que podía ser el 2024 con respecto al 2023. El 2023 había terminado con unos números de 460.000 cero kilómetros vendidos y para este año las mismas terminales, las mismas fábricas, ya hacían una proyección de venta que iba a ser entre un 25 y un 30% menos en función de la devaluación, en función de la inflación, en función de los aumentos que han tenido los precios de los autos, sobre todo en los últimos 60 días que han tenido un aumento bastante importante. Después de dos meses, después de estos dos primeros meses, te podría decir que la situación es peor. Hoy ya las fábricas están hablando de números que no van a superar los 320, 330.000 cero kilómetros para este año. El stock está apareciendo, están apareciendo modelos, están ofertas, ustedes si ven va a haber ofertas de vehículos. Eso lo que va a hacer un poco es descomprimir todo lo que ha tenido el mercado del usado, ese mercado paralelo que hay con respecto al cero kilómetro, que estaba bastante modificado en su estructura en función de que al no haber cero kilómetros, el usado había aumentado, el usado nuevo, sobre todo había aumentado mucho su valor. Había usado nuevos que prácticamente estaban a igual precio o más que un cero kilómetro en función de que el cero no aparecía. En la medida que los ceros empiecen a aparecer, como están apareciendo por ahí, hay algunas ofertas de fábrica, ofrecen financiaciones, porque hay créditos también prendarios con tasa cero, lindas opciones para aprovechar. El usado nuevo va a empezar a acomodar a su precio real, a su precio histórico, vamos a decir así. Eso es lo que nosotros estamos esperando que un poco se termine de definir para que en función de esa medida, el usado vuelva a recomponer su precio y vuelva a recomponer también esa energía de venta. El tránsito en las agencias está bastante detenido, o sea, no hay mucho movimiento en las agencias ni en las concesionarias. Lo que se hace más que nada es saber en qué precio tiene el auto de uno más que el auto del que está en venta. La gente quiere saber de qué capital dispone y en función de eso trata de armar una estrategia de compra para ver qué es lo que puede acceder. Lo que sí, nosotros, y es una reiteración lo que voy a decir, que siempre lo sacamos a luz en el tema del usado sobre todo, es la falta del crédito en función del acceso al crédito y del costo del crédito, que es muy elevado en el auto usado. Y bueno, ese es un determinante, es un elemento bastante importante en la decisión que el cliente toma después para poder acceder a hacer una operación. Nosotros esperamos que esa herramienta pueda un poco aceitarse, pueda un poco allonarse a lo que la gente puede, para que de esa manera también, en función de que el cero se pueda mover, el usado se acomode su precio, vuelva a la dinámica de la compra-venta. Lo que resume el primer trimestre es más o menos un panorama de lo que va a ser el resto del año. Si nos atenemos a eso y si en marzo no hay nada extraordinario, lo que queda del año no es muy beneficioso. Lamentablemente sí, nos vamos a tener que atener a lo que más o menos los números y las proyecciones de fábrica están haciendo en el cero kilómetro, de que no va a haber mercado mayor a los 300, 330 mil patentamientos.